Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra Hapneel y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Hapneel es ciudad que se ubicó en la frontera al norte de Judá, estando cerca de Jope. Tiene relación con Alon Saananín, un lugar al que acudían los pobladores antiguos con la finalidad de rendir tributo a la naturaleza o para encontrar consuelo ante cualquier tipo de dificultad. La traducción del término hebreo Hapneel quiere decir edificio de Jehová o lo que se construye por obra de Dios. Al mismo tiempo, se sabe que se identifica su nombre con el de Yapneel y tal como se describe en los pasajes del segundo tramo del libro de las crónicas. Hay que destacar que Hapneel integró parte del territorio de Judá por los días en que se llevó a cabo la repartición de las tierras. En aquel entonces, se distribuyeron bajo la modalidad de echar suertes con el propósito de que los hijos del Señor no sintieran que existía cierto tipo de injusticia. Dentro de los límites de algunos territorios, se menciona la frontera de Edom, el desierto de Sin, el mar de la Sal o el arroyo de Egipto. Hapneel se hace presente al delimitar los lados de Ecrón y Sicrón. Pasando por el monte de Baala, se infiere todo lo referente a la ubicación al occidente que se entregó a los hijos de Judá junto con sus contornos y aldeas para que sus familias repoblaran la tierra y moraran allí por siempre. En la Biblia, se cita a Hapneel el día en que se llevó a cabo la pelea contra los filisteos y se rompieron diversos muros antes de que se modificaran las ciudades en estas tierras. Todo esto se relaciona con la coronación de Usías, según los designios de Dios y la voluntad del pueblo que le eligió cuando tan solo tenía 16 años de edad. Este personaje se encargó de edificar diversas ciudades restituyendo a Judá después del fallecimiento de su padre. Es por ello que su periodo de mandato en Jerusalén duró alrededor de 52 años. Usías contó como un gran ejército y todos salieron a pelear en contra de los filisteos rompiendo el muro de Gad. Hapneel y el de Asdor. Y en estas locaciones decidió edificar ciudades con la ayuda de Dios, arrojando de allí a los árabes que en un principio luchaban contra los amonitas. Por estas acciones, ese pueblo le tuvo en gracia y le traían presentes. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias!